¡Hola Anexaditos! Pues hoy vamos a platicarles de los superhéroes, ¿verdad? Y hoy es el turno... Y más porque ya se viene la nueva película. Y hoy es el turno de Padma. Y eso que no, no están patrocinando, pero ya se viene la nueva película, ¿el qué? ¿24? Pues ya apenas, no sé cuándo, pero sé que ya... ¿Por qué irías? ¿Por qué es DC? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No es cierto, pero no. En esta ocasión les venimos manejando, les venimos trayendo... Las obras de los de Padma. No, no, no. Un reto. Y el reto se llama... El reto de los 10 segundos. ¿En qué consiste, Gavita? Pues miren, básicamente, está bien fácil, está... Pues básicamente consiste... Nosotros pusimos 5 cosas. Este... Hace cuenta que la otra persona tiene 10 segundos para decir 5 cosas que se le pidan, ¿no? O sea, decir. Poner un tema. Por ejemplo, mencióname 5 cereales, ¿no? Vamos a suponer. 5 marcas. Y yo le... Y le van contando 1, 2, hasta 10. Si no dice esos 5, nosotros pusimos, de castigo, un pellizco. Pero no solamente un pellizco. Que tiene que ser la parte del tronco. Para que lo vean ustedes. Para que ustedes puedan verlo. Aparte, lo vamos a poner como más emocionante. Para no saber dónde te van a... Nos vamos a tapar los soclayos, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a empezar... Yo te voy a poner el primer tema. Va. Bambi es un venado y tapas su ballet darts. Soy Rambo. Rambo se gachó. 5 horas de Marvel. Ah, ¿de qué? De Marvel. Ah, de Marvel. El Capitán América. Sí. Capitán América. Eh, Thor. ¡Se acabó! ¡Así va! No, no me importa. 10 segundos. Ahí va. Me puse nerviosa. Sí, ya me di cuenta. Vamos a ver dónde... ¿Dónde va a pisar? Vamos a empezar en la parte del EVE. Sí. No, ¿pero qué? ¿Por qué te separan yo, Kike? Es que no quiero que me pique. ¿Qué fue para él? Fue leve, fue leve. Mencióname. 5 de mis películas favoritas. Ah, nada más. Eso es un buen... El golpe bajo. Este, donde sale el ruso. Este... Y... No, maldito. ¡Está acabado! La venganza es útil. Bueno, dale. Ahí es conmigo. Ay, es que eso de como que ni ver dónde, por dónde va a llegar este... Ay, ¿ya ves? Ay. Ya se está retorciendo y ni sabe. Ay, no manches. Dime 5 marcas de celulares. Nokia, Ericsson, Motorola, Sony, Samsung. Ericsson no hay cuenta como Sony. ¿Por qué? Bueno, iPhone. Mencióname 5 apellidos que empiecen con A. Armendariz, Álvarez, Álvarez, Amosorrutia, Agustín, ¿no es un apellido? No, yo conozco... Pero a ver, ya pasaron también tus 10 segundos y tampoco te lo saben. No, y a Duris. Ah, bueno, sí, sí. Ahí está, ya te dije los 5. Ese de Agustín no me la tomó. Díganme, se lo sabía. Agustín, mencionan ahí para que vean si Agustín no es un apellido. El pecado, el pecado. No te va a matar con tu propio... Por ahí te va a llegar. No, no, no. Le hice bien credito. Mencióname... Escucha, es lo que te voy a decir. Sí. 5 trilogías de películas. No, Harry Potter, El Señor de los Anillos. No, es una trilogía. Ah, perdón, El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias... Por poco. No manches, El Señor de los Anillos... ¡No! Qué mal, pero está bien. Harry Potter y El Señor de los Anillos son trilogías. El Señor de los Anillos es una trilogía porque el del Hobbit es otra. Avengers también va a la trilogía. No, pero esa todavía no está. ¿Dónde... dónde, dónde, dónde... ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡No manches! Mencióname 5 presidentes de México. No manches, Fox, Calderón, Salinas, Enrique Peña Nieto y Porfirio Díaz. ¡Ay, vientos! ¿Cuál? Mencióname 5 estadios. El estadio Azteca, el Omni Life, el Wimbledon Stadium, el Old Trafford y el Allianz Arena. Es como que de México no cuentan más, pero... Bueno, está bien el Camp Nou y el Bernabéu. Bueno, ahí está. Ya. Está bien, te la paso porque sí le quedó con 7 segundos, pero... Y sacó dos de aquí. Ahí te va una fácil. ¿Fácil? No, tú estás... Ah, esa sí se la debes saber. Sí te la debes saber porque me has comentado. Sí, a ver. Esa está fácil. Mencióname 5 princesas de Disney. Este, Rapunzel, Bella, Bella Durmiente, Blancanieves y Cenicienta. Ahí está, ¿ya ves? Fácil, esa sí. Esa es por tu hermanita. Sí, la verdad eso sí es porque yo tengo una hermanita de... ¿Cuántos años tiene? 8 más. Más, Gaba, ¿sabes cuántos años tiene mi hermanita que yo? Esa sí debes saber porque sí te gusta mucho esa. Mencióname... Espérate, pero ¿qué? No, eso todavía te va. Mencióname 5 marcas deportivas. Puma, Adidas, Nike, Ardex... Sí, Ardex. Y... Y... ¡Se acabó! No manches, la que usa... Oh baby, ¿cuál? La que usa la roca. Ah, Under Armour. Sí. Sí, la neta. Me falló por una. Se quedó muy mal, la verdad. Muy mal. Y había más también por ahí. Vamos a ver. Tranquilate. Es que ya fue la que... Es que siéntelo. Es que siéntelo. Es que siéntelo. Levántate un poquito porque es que te estás echando mucho para allá. Siente el airecito por ahí de la rosa. Y... ¿Dónde? 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 Después de la rosa? Y además fue con sal. Awww. Awww. Awww, yo voy a llorar, mi amiguísima. Dale, ahora vas tú. Mencióname 5 marcas de agua. Epura, Bonafon. Ciel. Ah. ¿Y ya no hay más o sí? Ah, sí hay más. ¿Cómo no? Y... ¡Ya! ¿Y cuál es el otro más? Ya tengo que repase. A ver. O sea que vamos dos dos. O sea, dos malas. Bueno, sí, vamos tres tres aciertas y dos malas. Awww. 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 ¿Aww no sientes la mano? Sí, no, no. Bueno, aquí otra te sentí tu mano, pero... Sí siento como que se está acercando algo y no sabes ni para dónde le van a... ¡Ya! 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 Es que no... ¡Uy! ¡Ay! ¡No, amor! ¡Dimelo, Dios! ¡No! Tú tienes que hacer el desempate, amigo. Vamos a poner una masa. Pero una que sea de nosotros. Cinco cosas, algo así. Dime cinco nombres que le he puesto a mis perros. ¡Ay, no! ¡Ale! ¡No, espérate! ¡Y si tienes cuatro! Shaka, Sella, Atena, Demetrio y Yoga. No, se te acabó. Exactamente, se te acabó el tiempo. No, pero dije espérame. No, pero ¿por qué espérame? ¡Si sí las tenías! Bueno, dale otra. ¡No! ¡Perdiste! ¿Qué? Ya está bien. Ahora vamos a ver. Ay, ay, ay. Ponle la manita. Ponle la manita. Oye, no manches. Si pierdes este también ¿qué? Nos seguimos en orden. No te preocupes. Aquí tenemos tiempo. Quiero ver dónde... ¡Ah! ¡No te veas! ¡Ya! ¡Ya! Es que es el chiste. Es el chiste. Es el chiste que como que si te sientas dónde te va a dar, dónde te va a dar, dónde te va a dar... ¡Ya! ¡Ah! Es que este se siente muy feo aquí en el cuellito. ¡No! ¡No! Mencióname cinco nombres de mis primos. ¿Primos o primos? No manches. Mariana, este... Este... No manches. No manches. Es que tú sabes que para los números es malísimo, ¿no? No manches es muy feo. Osea no es un parecido. No manches! No... No hay un topo... Me hacemos un poquito más feo así, ¿verdad? Don't watch it! Don't try it! ¡No! ¡Ay, ya te pegué! Yo también me arrebo. Perdón. ¡Ah! 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 Y aquí también duele Mencioname 5 exnovias No manches, Andrea, Scarlett, Selene, Jasmine Y pues Lenny Es que siempre dices 4 amigo ¡Se acabó! Te dije Lenny Es que nada más siempre dices 4 amigo Te digo una y te vas a acordar Y Mónica Vamos a ver No, 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 no Es a la cara ¿Dónde? 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 Pero ¿Por qué? No quiero que me piques Yo te voy a hacer ahí ¿Dónde? 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 Ya Te tardas mucho Es que me he hecho ¿Dónde? ¿Dónde no te he hecho? Ya, pues ya No sé a mí lo que me hice de aquí. Aparte me pasó mi barrito. Mencióname las 5 canciones mías favoritas. No manches, es que ya te dije que para los nombres yo estoy bien complicada, no manches. Una de Elvis Presley, una de Frank Sinatra, una de... Los nombres no me lo sé, no se vale. Ya valiste. Ay, esto me dio cosa de eso. ¿Qué me quieres hacer? ¿Me quieres agarrar las orejas? Que me da cosquillado. La verdad ya ves como se pone. No manches, me acorde como... Como en la escuela. Sí, en la escuela que te agarraban aquí. Bueno, vamos a hacer una última. Sí, ya no manches. Pero si no aquí vamos a quedar toda la noche y ahora sí va a ser de lo que sea. Si los dos no latinamos, pues ya vamos a declarar un empate por... Los default porque en el plano no. Porque ya no hay tiempo. Mencióname... Del Sky. Del Sky. Sí, del... De nuestra... Poderosísimo Sky donde vemos todo el fútbol. Mencióname... 5 canales del 200. 200, 1, 200. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El nombre del canal? 1, 2, dale. Dale otra vez. Dale otra vez. Sí, por eso. Porque no te había entendido. Espérate, espérate. Épico, lo siento. Nada, pero sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Dale, ahora sí. ¿Ya? 1, 2, ya. TNT, Fox, Disney Channel, espérate, Disney Channel, este... Se acabó. No, se acabó. Pero no, se acabó. Te lo dije antes. No, 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 ahí está aquí. No, 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 ahí está aquí. Te pasó de la alza. No, la verdad no, tú solita, 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 a ver. ¿Qué es? No, de agarrar el cabello. Ay. Agarrar el cabello. Pero estirata, es que te estás encargando. Pues es que no quiero que me peñizque. ¿Por qué no? ¡Ya! ¡Ya sabía! Por eso no me quería. Mencióname 5... No, no las compañías. Es que no sé cómo decir. 5 marcas de carro, pero no las que la Chrysler, no, marcas. ¿Cómo que marcas? O sea, marcas de carros ¿Pues la Volkswagen? No, por ejemplo, Jetta Jetta es de la Volkswagen Se dice modelo mensal No, amigo, porque modelo es el año ¿Ah, sí? Sí, cinco marcas Pero para que no te confundas No de las manufactureras Ajá, no de donde salen las compras Aquí, ¿no? Cinco marcas Una, dos, tres Gol, Avanza, Audi 3 Digo, Audi A3 Este, máxima Y... ¡Y a Caribe! No, ya valiste ¿No? Se pasó ¿Sí? Sí Sí, Caribe sí entraba, ¿verdad? Sí, la Caribe sí entraba Y también máximas Ya, bueno, ya va a ser la última Va a ser la última Y ya, bueno, vamos a quedar La última y nos vamos Por primera vez quedamos empatados Pues sí vas ¡Uy! ¡Sí, me dolió! ¡No manches! Bueno, amigos, ojalá les haya gustado el video de hoy ¿Cuál fue el pellizco que más te dolió? El de aquí Uno que me hiciste aquí, ¿no? Sí Me pellizcaste aquí, no más, así me dolió ¿Y a ti? Uno que me hiciste en el cuello ¿La verdad que en el cuello también se siente? O sea, yo no sentí que me apretaras tan fuerte Pero sí, como que está muy sensible Se siente mucho en el cuello Y aparte te ve como se le pide salir el zapullo así Sí También aquí Sí En la cara Bueno No, yo también me voy a sentir bueno Luego me deja moreteado ¿Qué chillo? Culpa de ella Pero bueno, esperamos que les haya gustado este reto que es de los 10 segundos Pero se supone que eran 5 y 5 y se extendió a como a 10 y a 10 Llegamos a 8, ¿no? 8 Llegamos a 8 y 8 Cuídense mucho, amigueritos Ojalá que les guste Apliquen esto en casa La verdad es un juego súper fácil, muy divertido Y pues nada Para que se puedan desquitar con otra persona Además Un pellizco Aquí van a pasar nuestras redes sociales Por aquí, por acá, por algún lugar Y nos vemos el próximo lunes Y el próximo viernes con otro videito Que por ahí a lo mejor viene una sorpresa Así es que Cuídense Y nos vemos hasta el próximo lunes Bye